No, pero la intubación viene más o menos en un 4 o 6 por ciento, o sea, 6 de cada 100 pacientes llegan a la urgencia en muy malas condiciones, con un ahogo y sed de aire muy importante y eso requiere intubación. Y la intubación en sí es un procedimiento complejo porque es una instalación de un tubo en la tráquea, que de partida viola todos los sistemas de protección que nosotros tenemos en las nariz y en las fosas nasales, entonces queda el aire directamente al pulmón, que eso ya de partida es un problema. Después la conexión a la ventreo mecánico, el ventreo mecánico si bien puede salvar la vida pero produce problemas. Entonces puede haber daño a la vía aérea, puede haber barrochamos, daño por presión porque nosotros respiramos con presión negativa, nosotros chupamos aire, por así decirlo, o succionamos aire más adelante y el ventilador no, mete una embolada de aire bajo presión para que se infle el pulmón. Entonces eso ya es contra natura y comienza a haber incluso una competencia entre el tejido pulmonar y el ventilador. Entonces eso significa muchas veces que hay que sedar profundamente al paciente y eso ya significa como inducido, que tiene otras complicaciones. A veces si está tan grave hay que hacer relajantes musculares, análogos al curare. Entonces todo eso va a condicionar una estadía en ventreo mecánico prolongada muchas veces y una vez que empieza a recuperarse si se recupera, porque estamos hablando de mortalidades del 30, 35%, o sea que cada 100, 35, 30 pueden morir en ventilación mecánica, independientemente de la causa que sea. Entonces no es fácil. Nosotros tenemos un buen índice de mortalidad acá en nuestra UCI, pero igual hay que pensar en ese número para enfrentar un proceso ventilatorio. Por otra parte, una vez que pasa todo el periodo de ventilación y todas las complicaciones que pueden haber en ese momento, el enfermo puede quedar muy debilitado. Entonces cuando termina el proceso de ventilación, a veces no es capaz de asumir la ventilación espontáneamente y hay que hacer una traquestomía. La traquestomía es otro problema porque hay que hacer un orificio de la traquia, interar una cánula, cuando el enfermo queda muy debilitado. Entonces se va posponiendo, se van complicando las cosas y el paciente puede estar mucho tiempo en el hospital. Puede estar 20, 30 días antes, después sacarle la cánula nuevamente para que reinicie su ventilación normal. Y la debilidad muscular física es de largo aliento. Muchas veces el doble chip es el que ocupó en ventilarse. Si se ventiló 20 días, puede estar 60 días o más, tratando de reincorporarse a la vía normal. Y va a pasar mucho tiempo para que sea el mismo que era antes de ventilarse. Y ese proceso va a dejar una huella a largo plazo en el pulmón. Entonces puede quedar fibrosis pulmonar, puede quedar un cierto daño del intercambio de gases. En la membrana donde se produce el oxígeno y la sangre y el alvéolo. Se puede producir un engrosamiento de eso y va a tener limitaciones para el intercambio de gases. Entonces si es deportista o si tiene un trabajo o una actividad que requiere de esfuerzo, muy probablemente no lo va a poder desarrollar y van a cambiar de trabajo o buscar una alternativa. Claro que sí. Nosotros tenemos, con los primeros dos meses de ventilación COVID, hemos estado tabulando los datos y tenemos un promedio de 58 años, más o menos 10. O sea, pueden haber gente de 40 años, pueden haber gente de 70 años. Evidentemente los más viejitos habitualmente tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, qué sé yo. Entonces eso les incrementa el riesgo de morir. Pero también tenemos gente de 23, 26 años, muy jóvenes y que también tienen riesgo de morir, no porque no tengan otra morbilidad, no estén libres de morir. Así que no es solamente una enfermedad del adulto mayor. Claro, un pan de cada día porque nosotros, o sea, nosotros tenemos 17 camas de UCI. Eso es lo que se usa habitualmente acá y ahí habían 25 camas de intermedio. O sea, donde se descargaban enfermos que estaban mejor y pasaban al intermedio a sin ventilación mecánica, qué sé yo. Y ahora esas 28 camas se convirtieron en UCI. Entonces tenemos una UCI 1, una UCI 2. O sea, ya ahí vamos con 45 camas. Después hay 10 camas en la unidad coronaria. Se abrieron en un sector adicional acá de recuperación de cirugía mayor ambulatoria. Abrimos otras 9 camas más. Y después se abrió, se separó la recuperación de anestesia de pabellones y se convirtieron en 8 camas más. Ahora estamos ventilando 70 camas. Entonces estamos en permanente apertura de camas nuevas y con ventiladores que hay que estarse consiguiendo. Imagínense, ya tenemos máquinas de anestesia, que son para cirugía y no para ventilar, pero tenemos que usarlo. Entonces nos están agotando la cantidad de ventiladores para poder asumir la demanda. Y puede llegar un momento que, pucha, no tengamos ventiladores y quién sabe cómo lo vamos a hacer. Vamos a tener que recurrir poco menos que a estar ambuceando a los enfermos, los auxiliares, los médicos, las enfermeras. Que esperemos no llegar a eso. Así que es un tema que se verbaliza diariamente y es complejo. Incluso, claro, darle prioridad a la gente más joven, probablemente, no intubarlo, pero a los mayores, dependiendo de las familias, si tienen algún daño del diario orgánico cerebral, por ejemplo, o tienen muchas limitaciones pulmonares, están yacen en cama, entonces probablemente a esos enfermos no intubarlo y tener una opción de oxígeno y sedación. Y otros, ventilarlo con todo el riesgo. Significa a los 80 años de no salir adelante, pero hay que dar la opción. Y si el enfermo, en el transcurso de la ventilación se va empeorando, entonces, en ese momento, uno tiene que decidir con la familia lo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. O sea, que uno llegaría hasta por ahí y se pone el límite, no idealizar, no hacer algunas cosas, para darle una muerte digna. Porque también uno no puede pasarse de un límite que puede llegar a ser lo que se llama medicina intensiva, encarnizamiento terapéutico. O sea, que uno hace, ya hace, ya hace, ya hace cosas y lo puede tener un mes, dos meses en la UCI, pero no se trata de eso. La idea de la UCI es que el enfermo se reincorpore a su vida relativamente normal. Y, por otro lado, darle la oportunidad a la gente joven. Yo creo que la persona mayor, no sé si podríamos decir la palabra, es más obediente. O sea, vienen de otra época de educación diferente, si yo me imagino, más dura, más estricta, y le dicen no salga y el viejito no sale. Sale poco. O, en su defecto, la gente más joven de la casa le hace la pega. Va a comprar, va a hacer los trámites que se dio, que pueden hacerlo sin carne de identidad. Entonces, probablemente por eso la gente joven está más expuesta, porque sale a la calle, sale al supermercado. Nadie respeta la distancia de un metro y medio. Están todos pelotonados, justamente comentaban hoy día en la radio. Entonces, la gente hace una seguidilla de hormiguitas ahí, pegados todos unos al lado de otro. Y, por mucho que uno tenga la mascarilla, no todas las mascarillas que están usando son útiles. Hay algunas que son de adorno, prácticamente. Entonces, no cumple con la función y entonces el riesgo muy alto. Y, por eso es que llega mucha gente joven también. Un promedio de 58 años es joven. Gracias. Gracias. Gracias.